Mi bien amada, te extraño tanto, cariño mío, vuelve hacia mí. Llevo una inmensa pena en el alma, si no la curas, si no la curas, voy a morir. Por Dios perdona ya mis ofensas, y porque mucho te hice sufrir. Arrepentido estoy llorando, vivo libando, vuelve hacia mí. Mi amor eterno, te lo suplica, regresa pronto, no seas así. Por Dios perdona ya mis ofensas, y porque mucho te hice sufrir. Arrepentido estoy llorando, vivo libando, vuelve hacia mí. Mi amor eterno, te lo suplica, regresa pronto, no seas así.